Querida familia, estamos hoy a martes 11 de mayo. Nos reunimos para adorar a Jesús, que está vivo con nosotros en la Eucaristía. Él en persona con nosotros. Oramos en el corazón de María. Con el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículos 5 al 11. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Espíritu Santo. Espíritu Santo. A ti te estamos esperando. Para recibirte en Pentecostés, nos estamos preparando. Muéstrame la verdad, oh Espíritu Santo, muéstrame que es verdad creer en Jesús. Muéstrame el error, el pecado que es no creer en Él y aumenta mi fe en Jesús. Espíritu Santo, muéstrame la justicia del Padre. Hazme comprender que el Padre siempre es justo. Que todo lo hace bien, que todo lo hace con sabiduría y amor. Que su justicia está llena de misericordia y su corazón está lleno de bondad. Espíritu Santo, muéstrame que Satanás ha sido derrotado. Espíritu Santo, muéstrame que Jesús es el único Señor. Y que gobierna, manda, decide en el cielo y en la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, muéstrame la verdad. Espíritu Santo, muéstrame la justicia del Padre. Espíritu Santo, muéstrame la justicia del Padre. Espíritu Santo, muéstrame la justicia del Padre. Amén. 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 Madre, Madre querida, tú nos conviertes en tus apóstoles del amor. En tus portadores de la verdad. Nos invitas de nuevo y nos reúnes en torno a ti para que te ayudemos. Dios, para que ayudemos a todos tus hijos que tienen sed del amor y de la verdad, que tienen sed de tu Hijo. Madre, tú eres la gracia enviada por el Padre Celestial para ayudarnos a vivir la palabra de tu Hijo. Tómanos de la mano, dulce Madre nuestra, y condúcenos a la verdad. Tómanos de la mano, querida Madre nuestra, y llévanos a Jesús. Madre, abre nuestros corazones de par en par a la gracia del Espíritu Santo, a la verdad del Espíritu Santo. Gracias, Madre, por mostrarnos la verdad. Madre, abre nuestros corazones de par a la gracia del Espíritu Santo. Madre, abre nuestros corazones de par a la gracia del Espíritu Santo. Madre, abre nuestros corazones de par a la gracia del Espíritu Santo. Madre, abre nuestros corazones de par a la gracia del Espíritu Santo. Madre, abre nuestros corazones de par a la gracia del Espíritu Santo. Dulce Madre nuestra, tú nos reúnes para orar en torno a Jesús. Tú haces de nosotros una familia, una sola alma, un solo corazón. Danos ahora tu bendición maternal, querida Madre nuestra. Jesús, bendícenos desde tu corazón vivo en la Eucaristía. Bendice cada uno de nuestros corazones. Bendice a cada una de las personas que te presentamos en nuestra oración. en silencio Jesús, abrimos nuestro corazón y recibimos tu bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. 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 Gracias por ver el video.